Madres Emprendedoras, episodio 94. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser madres y mujeres emprendedoras. A través de noticias, conocimientos y experiencias, claro, está desde el punto de vista de mujer, así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy quiero dedicar el podcast, hablando justo en este segmento de Madre vs. Emprendedora que nos toca los viernes, quiero dedicar a aquellas madres que son víctimas de violencia de género. Si escucharon las noticias, lamentablemente en la semana anterior, como Diana en Ibarra tuvo este problema, víctima de una persona de otra nacionalidad, que aquí también quiero llamar la atención a todas las personas del Ecuador, que no tengamos, que no caigamos en este tema de xenofobia, que no podemos culpar a todo un género por la violencia que pasa. Y sí que pedimos el máximo de las penas para estas personas que no saben valorar lo que es una mujer y están cayendo en este tema del femicidio. Así que muchísima fuerza a todas las mujeres. Ojo a saber, como madres, cuidar a hijos y crear hijos que no sean machistas, porque también pasa que las mujeres, las madres somos machistas y eso pasamos a nuestros niños, lo cual no vale la pena. En realidad a todas aquellas mujeres que están siendo víctimas de esto, pues darles apoyo desde aquí, que no se sientan solas, lo pueden conseguir, pueden salir, pueden pedir ayuda. Es cuestión de que no se dejen someter. Realmente son situaciones muy difíciles. Yo las entiendo, pero en todo caso, pensar, pensar y ahora va a un tema muy interesante que es interiorizar el éxito y que va dedicado para todas aquellas madres. Pensar que sí podemos salir a pesar de una situación difícil que estemos pasando en los lugares con las parejas, que tenemos al propio enemigo en casa. Sí se puede. Así que vamos mujeres, vamos con ánimo a buscar otros horizontes, a pensar que el éxito, la transformación de nuestras vidas está en nosotras mismas y que no debemos dejarnos someter, bajar nuestro autoestima y pensar que le debemos la vida o le debemos a alguien nada. Nosotros podemos salir por nuestros propios medios. Por eso está este podcast, porque quiere empoderar a todas aquellas mujeres que quieren emprender, que quieren aprender, que quieren vivir siendo madres felices y que pueden generar un negocio próspero para su familia. Así que hay que darle. No es fácil, pero sí que estamos aquí. Este podcast está aquí para apoyar a aquellas madres a través del conocimiento, a través de ese entusiasmo, de equilibrar esa energía que por eso es este podcast los días viernes. Recuerden, hablamos de madre versus emprendedor. Y bueno, con esta dedicación no tan feliz, pero sí con mucha energía para todas aquellas madres, como les digo, aquellas mujeres víctimas de violencia de género, a liberarse. Por favor, a liberarse. No se dejen someter. Hay una oportunidad y la pueden encontrar. Así que vamos a empezar el podcast de hoy. Vamos a hablar sobre nuestra sección de mentalidad interiorizar el éxito. Y sí que es importante interiorizar el éxito. Ya lo vamos a ver. Vamos a revisar qué es el éxito, qué no es el éxito, dónde se encuentra el éxito. Lo vamos a revisar. Así que el programa promete muchísimo. Y bueno, no sin antes, permíteme invitarles a catiaman.com, donde recuerden, estamos trabajando por estos cursos online de consultoría. Perdón, de cursos online de marketing, de ventas, de emprendimiento, de equilibrio entre madres y emprendedoras. Es como un Netflix, pero en cursos para madres. Por 10 dólares mensuales tú vas a poder acceder a todos los cursos que se van a lanzar desde aquí a la eternidad. Porque si Dios no permite otra cosa, pues esto arranca con mucha energía y llega para quedarse. Cursos sobre emprendimiento, sobre ventas, sobre marketing muy importantes para que las emprendedoras que no tengan ni idea por dónde comenzar tengan ese, esa consultoría, ese, perdón, esos cursos. Estoy con la consultoría. ¿Saben por qué? Porque también como ya se aproxima el episodio número 100, vamos a sortear 5 consultorías online gratuitas. Y es más que se contacten a catiaman.com slash contactar en el formulario. Y ahí pidan que quieren participar en la consultoría. Y automáticamente el viernes 8 de febrero se va a hacer en el episodio número 100. Ahí se va a hacer el sorteo de estas consultorías. Son consultorías online de 60 minutos cada una personalizadas. Hacemos, ponemos, nos ponemos de acuerdo con las personas que están, que han sido favorecidas para el día y la hora. Y a través online hacemos esa consultoría donde yo les podré guiar en los negocios online que quieran emprender o a su vez en un negocio físico que quieran tener presencia online. Pues aquí está su servidora Catiaman. Y bueno, ahí queda planteado el tema de los cursos para que voten en catiaman.com y para el sorteo. Eso nomás. Así que bueno, ahora sí empezamos. ¿Qué es el éxito? Bueno, en esta sección, recuerden, en Madre vs. Emprendedoras, siempre vamos a ver este tema importante y sí que es importante identificar el éxito porque, ojo, si es que nuestra mente tiene unos estereotipos, tiene prejuicios planteados desde antes y que nos limitan, son pensamientos limitantes, pensamientos de escasez, pues no vamos a salir por más que queramos. Esto es fundamental, ojo. Recuerden que como Madres Emprendedoras, yo siempre le he dicho, somos el principal activo de nuestro negocio, de nuestra familia. Cuidamos y veamos por nuestros hijos. Somos realmente valiosas, ojo mujeres, somos valiosas. Así que bueno, igual que todos los seres humanos, ¿no? Bueno, esto está enfocado para las madres, pero en general el ser humano somos valiosos. Así que es importante que vayamos planteando nuestra mente es tan poderosa que si es que tenemos los estereotipos mal puestos, si tenemos nuestro horizonte, nuestra forma de pensar equivocada, eso nos va a limitar. Así que ojo, dejarse llevar por los estereotipos que nos pintan a veces los medios de comunicación, que buscamos una validación externa siempre, pues que el que dirán, qué pasará. El, ojo, comparar los éxitos de otras personas no nos viene bien para nada. Bueno, que fulanita tiene el esposo maravilloso, que tiene esta casa, o que tiene unos dos hijos maravillosos, o que no tiene hijos y tiene un cuerpo maravilloso. Bueno, aquí sí que cada cual puede llegar a, y concientice y aterrirse interiormente todo lo que estoy comentando, que sí que a veces planteamos el éxito en los demás. Ah, que fulanita de tal tuvo la oportunidad de viajar e irse a ser en familia, y yo no. Entonces ella tiene éxito y yo no. Que yo tengo una casa, pero la casa de mi vecina es mejor, que tiene tantas cosas. Y no, ojo, enfocarse en un objeto, se llama en el objeto externo, basado solamente en los éxitos materiales. Eso es un error. Esto es un, como habíamos dicho, estos prejuicios, estas cosas que nos meten incluso, como decía, en los medios de comunicación, que el éxito es, bueno, que tengas millones de amigos, que seas uper, hiper fanático en las redes sociales, o que tengas, ay, la casa o el dinero. No, recuerden, no, eso no es éxito. Por eso es importante que nosotros comencemos a interiorizar y, ojo, ojo, otra cosa importantísima que les quiero comentar. Tomar en cuenta, y a veces es bien difícil, pero sí que se puede, y justo hablando en este tema de lo que estábamos dedicando el podcast a las mujeres de violencia de género, es difícil encontrar oportunidades de éxito inherentes en nuestros momentos difíciles, momentos de dolor, de dificultad, de amargura. Es difícil. Pero créanme, créanme que eso es una oportunidad que te da la vida para que tú puedas salir adelante. Hay que ver con otros ojos, hay que ver que ese desastre, esa cosa negativa que nos está pasando, en realidad lo que es, es una oportunidad de éxito. Hablando en este tema de violencia de género, ah, me está pasando esto, me está tratando mal, mi esposo no me valora, o toma mucho, o me maltrata, o no me cuida, o sea, con otra. Bueno, en fin, si no te sientes valorada y respetada como mujer, pues, wow, esta es una oportunidad. Y si tú ya lanzaste todos los cartuchos, e hiciste todo tu intento de que tu hogar no funcione y no da para más, pues, wow, entonces, atrévete, siendo valiente, decir, esta es una oportunidad que me presenta la vida, que yo tengo que cambiar. De pronto me equivoqué, sí, y ojo, hay que tomar en cuenta que nuestras decisiones son consecuencias, más bien dicho, nuestras situaciones actuales son consecuencias de decisiones anteriores. Y claro está, siempre tenemos esa posibilidad de cambiar, tenemos la posibilidad de cambiar un escenario que no nos favorece, que no estamos bien, pero ojo, con mucha, mucha fuerza interior, con mucha coherencia, conectándonos con nosotras mismas, yo siempre lo diré, nuestra fuerza interior está dentro de nosotros, esa capacidad de salir, de sacar esa fuerza en las situaciones más difíciles que sí se puede hacer. Ahora, por eso, con todo este marco, ¿dónde encontramos ese verdadero éxito? Pues, como decía, a través de conectarte contigo mismo, ayuda muchísimo, y no me cansaré de decirlo, la meditación, el conectarte contigo, hay muchos mecanismos, puede ser meditación, solo que te quedes sola o puedes practicar yoga, el tema del silencio, la quietud, a la medida que tú puedas, desconectate de lo demás y conéctate contigo misma, conectarnos con nuestra esencia, lo que realmente nos apasiona, que no necesariamente puede ser, ¿por qué voy a estar yo de envidia con, ah, que la fulana tiene la casa, que el sultano tiene el gauto, que se fueron de viaje, que yo no? Bueno, eso te llena, no, son cosas materiales, eso no necesariamente es éxito, éxito es realmente que comiences a hacer las cosas que te apasionan, y ojo, ahí tú podrás darte cuenta que si realmente lo que estás haciendo vale la pena, que si realmente vale la pena que tengas envidia o pienses en función del éxito de otras personas, no, posiblemente la persona de al lado, la vecina, la prima, tiene tales cosas, bueno, porque ella lo ve así, viajar, ya digo, enfocarse en los temas materiales no es, no es el tema, no ese es el verdadero éxito, conéctate contigo realmente con lo que te apasiona, y ojo, ¿dónde está el éxito? El éxito está, lo que queremos, lo que necesitamos, lo que deseamos, esa autorreferencia al ser, a nuestra esencia, que nos llena, a una mujer le puede llenar de pronto estar en la cocina y preparar unos ricos platos, que de eso también se puede vivir, después lo veremos cuando podemos montar negocios online, o una persona es experta en tecnología, puede ser, o otra persona es abogada y le encanta, es diferente el éxito de una persona a otra, es diferente, porque todos somos seres diferentes, y ojo, la abundancia y el éxito está para todos, no es que alguien, no es que vinimos al cielo y a alguien le dijeron, no, esta sí persona, si tiene que ser exitosa, esta no, esta tiene que ser triste, esta tiene que ser feliz, no, para todos tenemos las mismas oportunidades, sé que a ratos las situaciones son difíciles para unas mujeres que para otras, pero eso no quita que podamos sacar esa fuerza interior, conectarnos con nosotras mismas, sacudirnos, decir, wow, no, ya no más, si esto no me gusta, si esta situación no me agrada, no me siento cómoda, no estoy feliz, no me siento realizada, pues ojo, es momento de actuar, no dejarse, no pensar que la vida siempre va a ser así, no, podemos tomar decisiones, tenemos que ser valientes, buscar ayuda en el caso que necesitemos con este tema de la violencia de género, que duele mucho, duele mucho a todas las mujeres que estamos viendo esto, cómo pasa y basta, basta también un llamado de aquí a todas las autoridades para que apliquen las leyes fuertes para estas personas que no valoran a las mujeres, bueno, es que este tema me inquieta, me duele tanto ver que otras mujeres no puedan realizarse y sacar a plenitud, bueno, que más, como habíamos dicho, ver los contratiempos desde otra perspectiva, ojo, sí que, a ver, tengo un escenario fatal, tengo un escenario que no me siento bien, es que todo me sale mal, es que soy una mujer fracasada, es que no puedo más con mi vida y yo no puedo para nada o no sirvo para nada, porque esa es otra, ¿no?, que la autoestima está tan por los suelos que no podemos ver lo maravillosas que somos, ah, no, es que no puedo, es que primero ni soy bonita, que no soy inteligente, que no me sale bien, no, no, cambiar esa perspectiva de ese escenario que sí se puede, ahí, en ese escenario difícil que nos toca vivir, aunque no nos demos cuenta, ahí está la semilla del éxito que podemos cambiar, porque nosotros podemos empoderarnos, tomar decisiones y ser valientes y ver de manera positiva las cosas, ah, esto doloroso que me está pasando, pues es para que yo tome acción y diga, basta, sí, se me equivoqué, de pronto escogí a la persona equivocada o de pronto escogí la carrera incorrecta o estoy haciendo lo que no me gusta, bueno, lo que sea, en el ambiente que sea, yo lo puedo cambiar, puedo limpiar mi corazón, limpiar mi mente, limpiarme todos esos estereotipos, esos pensamientos negativos de que no se puede y tomar nuevos rumbos, es que ese es el objetivo, si algo no está funcionando bien, si tú no estás feliz con tu escenario, tienes que cambiar de rumbo, entonces, wow, ¿cuál es el nuevo rumbo que le vas a dar? dependerá de ti, de a través de esa conexión, en el silencio, en la actitud de conectarte con tu ser, con lo que realmente te apasiona, podrás identificar ese nuevo rumbo que sí, que a la larga, que no va a ser de pronto, dependerá de cada escenario, no es un, no es algo fácil, pero sí se necesita una buena actitud, una buena tenacidad, que esa fuerza de voluntad salga a flote y esa, cada una de nosotros, de nosotras, mujeres y todos los seres humanos lo tenemos, tener una buena actitud ante el cambio, ojo, eso es importantísimo, así que desde aquí, a todas las personas que me están escuchando, mandarles esa energía de que se puede interiorizar el éxito, como ustedes lo sientan, como ustedes lo vivan, qué es lo que para ustedes sea éxito, no el éxito de las demás personas, no, no es enfocado a los demás, menos en bienes materiales, los bienes materiales sí que son importantes y van a venir por añadidura, pero si nosotros comenzamos a hacer, a identificar cuáles son esos dones, para qué vinimos al mundo, qué es lo que más nos apasiona, y eso tomando fuerza a partir de cualquier escenario negativo que podamos tener, tenemos esa capacidad de ver que podemos cambiar nuestro rumbo y damos al mundo lo que nosotros somos en potencia, porque podemos dar mucho, mucho, las mujeres podemos dar mucho, las mujeres que engendramos la vida, que estamos al cuidado de nuestros hijos, somos valiosas mujeres, somos valiosas, somos hermosas en el sentido de que damos la vida, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos por el futuro de la patria, al ver, al cuidar a nuestros niños, y lo mismo, más y también adicional al cuidado de nuestros hijos, de la familia, queremos emprender, sí se puede, sí se puede, podemos interiorizarnos, interiorizar ese éxito en nosotros, el éxito, ojo, y con esto quiero terminar, el éxito está dentro de nosotros, no se olviden, así que recuerden, las mujeres, en general todos los seres humanos, pero obviamente este podcast está dedicado para las mujeres, para las madres emprendedoras, las madres son unas mujeres valiosas, son lindas, son fuertes, son tenaces, todo es cuestión de quitarnos esas ligaduras, esos pensamientos limitantes, que podamos salir de las cenizas, si es que ese es el término, en una situación difícil, y podamos continuar con algo que sí podemos, que nos llene, que sea algo que nosotros queramos. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, espero que haya podido un poquito motivar a todas aquellas personas que están sufriendo esta violencia de género, que recuerden que el éxito está dentro de usted, solo es cuestión de que lo saquen a flote, y realmente a pesar mucho en esos, paradigmas que tenemos, y cambiar por nuevos paradigmas que podemos, somos seres que vinimos a cambiar el mundo, a aportar para vivir en plenitud, a crear hijos felices, alegres, no machistas, todos somos iguales, somos diferentes, complementarios, y lo podemos dar todo. Así que bueno, hasta aquí nuevamente el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, les mando mucha fuerza a todas las madres, ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario y pueden contactarme a katiaman.com slash contactar, estaré gustosa de atenderles, recuerden las de participar para consultoría, es gratuita, son 60 minutos que voy a aportarles para en mi conocimiento y cómo guiarles en esos negocios online o en si que ya tienen un negocio físico, ponerlo en visible de mejor manera en el mundo online. Gracias por estar al otro lado, por escuchar el podcast de Madres Emprendedoras en las diferentes plataformas, en Spotify, en ponerle el corazoncito verde, en iTunes, en también poner las valoraciones de 5 estrellas, por suscribirse al canal de YouTube y por iMeetup, en febrero ya vamos a organizar qué fecha nos cae la próxima reunión para madres que trabajan desde casa en Quito y bueno, recuerden ya es viernes a descansar, a disfrutar de la familia, a tomar acción, a empoderarse y sobre todo a buscar esas semillitas del éxito que están en ti, que están contigo, que quieren salir a flote y que de pronto por él las circunstancias exteriores no han podido salir. Así que más meditar también, a concentrarse y nos vemos el próximo lunes con otro episodio del podcast en un segmento de emprendimiento, va a estar buenísimo. Así que nos vemos, bendiciones, chao.